Barack Obama sorprendió ganando las elecciones y se festejaba que él lo hubiera logrado con un uso exquisito de las redes sociales. En ese momento todavía no se conocía de qué manera lo había logrado. Al año de gobernar Barack Obama, él estuvo al frente de la organización de lo que hoy se llama la UFAR. Lo empezó Barack Obama en su primer mandato, despacito, obviamente. Una de las primeras cosas que hizo fue tratar muy bien, agasajar a los jueces latinoamericanos. Y empezó a relacionarse con los medios de comunicación latinoamericanos. Y empezó a trabajar con su proyecto de redes en Latinoamérica. Tardó años en lograrlo. Ese mismo trabajo que hizo en las redes lo hicieron algunos candidatos demócratas en estados norteamericanos en las primarias. Ahí entra en el juego la empresa Cambridge Analytica. Rápidamente, el millonario, el dueño de la guita, el dueño del capital, el que forma parte del poder sustentable, del poder real de los Estados Unidos, Donald Trump, se entera de esto. Y llama a la gente de Cambridge Analytica, que en ese momento estaba trabajando con los conservadores ingleses a favor de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, llamada Brexit. El Brexit triunfó en Inglaterra, perjudicando a las masas de trabajadores ingleses y beneficiando solo a una élite. Por primera vez se veía que la tecnología era utilizada por los dueños del capital para comenzar a modificar las bases del sistema democrático a favor, claro, de los dueños del capital. Obama, que había empezado primero con eso rápidamente, ve a Cambridge Analytica, pero el millonario, el dueño del capital, el componente de la oligarquía norteamericana, era Donald Trump. Y Donald Trump hace la sociedad con Cambridge Analytica. Estuvimos trabajando en este tema nosotros a principios de año. El primer programa del destape de este año tuvo que ver con esto. Vi ayer el documental de Netflix, nada es privado, claramente con más notas que las que pudimos lograr nosotros y con un despliegue visual fantástico. Y ahí se narra exactamente como Cambridge Analytica decide en nombre de los ingleses y luego decide en nombre de los norteamericanos. Busca entre los electores quiénes son los más influenciables, los menos politizados, los que no tienen una decisión tomada, los que no están adscritos a un partido, los que no tienen una ideología demasiado potente, los que no tienen una historia partidaria. Y sobre ellos trabaja y así decide la elección. Y por primera vez, con tremenda exactitud y con un enorme capital, se manipula una elección de tal manera que pone en duda las bases mismas de la democracia. Cambridge Analytica es contratado luego en Colombia para que los colombianos le digan no al proceso de paz. ¿Por qué? Porque no querían negociar con los ex guerrilleros, sino que querían vencerlos, querían dar una demostración de que a las ideas hay que matarlas. Y luego vienen acá. Y con Cambridge Analytica, con los medios de comunicación, con los jueces, con esa asociación ilícita de medios de comunicación, de fiscales, de jueces y de Cambridge Analytica, Macri llega al poder. Seguramente Macri va a perder las elecciones. Pero las va a perder por el sufrimiento del pueblo. Las va a perder porque, claro, hoy esos que eran apartidarios, hoy esos que no sabían a quién votar, saben a quién votar. Porque tienen hambre, porque no tienen para comprar remedios, porque no pueden mandar a los pibes al colegio, porque no pueden comprarles zapatillas a los pibes. Porque hace añares que no van al cine ni a la cancha. Han pagado esa manipulación con años de sufrimiento. Macri es factible que pierda las elecciones. Pero el sistema sigue funcionando. Afilado, potenciado, más eficaz. Y va a seguir trabajando desde el primer día del gobierno de Alberto para debilitarlo. Para volver a inculcar las ideas de la meritocracia, las ideas del individualismo. Hay en el mundo un aparato financiado por los grandes capitales para manipular a las poblaciones, para hacerles perder los derechos que ganaron con sangre, sudor y lágrimas durante décadas y algunos durante siglos. Esa época de la democracia estamos viviendo. Está lleno de cómplices acá en Argentina, claro que sí. ¿Para qué volver a nombrarlos? Pero eso no terminó. Esa democracia estamos viviendo. Y tenemos que entenderlo. Porque no hay que votar el domingo nada más. Hay que darle batalla a ese problema primordial que tenemos en la democracia contemporánea. Todos los días. Fundamentalmente militando la verdad. Fundamentalmente militando la verdad. No termina la cosa. Ni el 11 de agosto ni el 27 de octubre. Esto va para largo porque vienen por derechos que ganamos durante décadas. La guerra va a seguir. Ellos tienen el capital y la tecnología. Y nosotros, nosotros te tenemos a vos militando todos los días. Gracias. 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 Gracias.